donde perdieron la vida cinco de adolescentes peruanas, ellos están de vuelta en el Perú y están acá, transcurridos esos años, tienes 24 años y tú tienes 25 años. ¿Qué les animó a regresar al Perú esta vez? Primero que nada, gracias por la oportunidad de brindarnos tu espacio y poder dar la cara. Y yo creo que lo principal era encontrarnos con los familiares de las víctimas, poder conocerlos, poder por fin dar la cara y que la gente sepa también la verdad, nuestra verdad, por lo menos como siempre en la historia hay dos lados. Nosotros tenemos la nuestra, la cual la apoyamos fielmente, la cual creemos y somos devotos de ella. Pero después de ocho años, decir voy a dar la cara, ¿no es un poco irresponsable de su parte? No hacerlo es irresponsable, hace 20 años. Quiero que se diga que nosotros nunca, para nosotros, para mi hermano y para mí nunca hubo un juicio directo. Porque nosotros no teníamos, en este caso... ¿Responsabilidad penal? Responsabilidad penal. Pero sin embargo creo que hay una responsabilidad moral. Total. De alguna forma u otra, ustedes alentaron o provocaron la histeria de sus fans. Cuando uno se sube a un escenario, creo yo, y logra tanta adoración de un público, uno tiene responsabilidad con ese público. Claro. Entonces, ustedes por lo menos, como gente joven que eran, y ustedes eran ídolos hace mucho tiempo, no eran ídolos de un día hacia otro, entonces debieron por lo menos quedarse al día siguiente a mandar unas flores, a hacer algo por esas familias, pero nunca esas familias recibieron ni flores, ni dinero, ni nada. Pero es que, perdóname, en este caso, yo no soy el que decide cuántas personas entras, cuántas personas salen. Mi responsabilidad como artista es cantar. Estar en el escenario, pero la responsabilidad del artista, mira eso, la responsabilidad del artista... Se les acabó aquella vez cuando un bombero y cuando la seguridad de ese local les decía que se tenían que bajar porque ya la gente se estaba asfixiando y ustedes desde el escenario, creo, podían ver que la gente se estaba bajando. Sí, lo que pasó en ese momento, justo ahí, como pueden ver, los bomberos que habían y los policías y los seguridades estaban a los lados. Por la parte del frente, en cualquier país del mundo, ninguna persona se monta por la parte del frente y cuando yo lo estoy viendo, yo no estoy visualizando, yo no veo que un bombero, yo le puedo asegurar a ustedes que si yo supiese que en un lugar donde hay más de 50.000 personas, yo no, ¿cómo voy a escuchar? Si yo estoy cantando a una persona que viene levantando la mano... No, 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 sí lo sabían, ustedes sabían eso, lo sabían porque estaban en el escenario también. Yo me he subido a un escenario donde hay muchas personas con responsabilidad. He tenido que cancelar muchas cosas para que no hubiera ningún asfixiado y nada. Uno se va cuando la policía, los bomberos o la seguridad te dicen, tienes que bajarte. Y tú acusas a la gente, le dices a todas sus fans que están asfixiadas, que están arremolinándose, ustedes sintiéndose los vivos, porque eran en este momento vivos, e irresponsables, ustedes agarran y dicen, miren chicas, nos quieren sacar del escenario. A nosotros no me habían dicho todavía... Escuchen, escuchen eso, escuchen. Es hacer memoria, es hacer memoria. Ya no puedo llevar eso, yo creo que ya... No, esa es hacer memoria, lo siento, dicen que los peruanos somos desmemoriados. Pero yo creo que la muerte, la muerte nunca se debe olvidar. Lo seguimos mucho, nosotros no nos permiten salir a continuar el show. ¿Por qué no se puede estar muy desmemoriados? Claro, no les permiten salir, tenían que haberse ido, hubieran sido chicos o bebés. Mi amor, disculpa, yo te voy a decir una sola cosa. Nosotros, en ese momento, yo no sé de qué forma usted quiera entender o... No, yo estuve ahí, ¿sabes? No, no lo sé, no sé si estuvo o no, porque no la vi. Estuve ahí. No sé, no la vi. Soy periodista, no, tú no viste a nadie. ¿Ah? No viste ni a los muertos, dices tú. No levantes calumnias en contra de nosotros sin saber. No estoy levantando calumnias, chiquito. Yo soy una periodista que estuvo en ese lugar. Yo sé, mi amor, pero... Mira eso, mira eso. ¿Tú crees que no lo veías desde donde estabas arriba? Todos lo veíamos. Todos. Señorita, usted tiene que responsablemente, responsablemente, usted no puede citar y decir, ustedes sabían si tú sabías, sin tú saber si nosotros lo sabíamos o no, si tú quieres hablar con nosotros y nos estás preguntando algo, quiero que oigas nuestra respuesta, como con buen derecho tengo yo como ser humano, es responder. Lo que pasa es que a veces... Óyeme, por favor. Lo que pasa es que a veces los años hacen que la gente olvide. No, pero yo no olvido nada. Te pateaste a bomberos de una manera horrible cuando te pasa nada. No, mi amor, no sabíamos que era un bombero. ¿Quién te dice? ¿Cómo que no? Si estabas rodeado de bomberos ese día. El que lo pateé fui yo, primero y principal. Yo fui... ¿Y por qué fuiste tan matón? Yo soy... Porque yo soy así. Yo soy una persona... ¿Malcriado eres? No es malcriado, sino que simplemente en ese momento, te lo voy a explicar así... Explícame lo que... Jamás en la vida, jamás en la vida habíamos estado en un concierto tan mal organizado. Disculpa. Pero cuando yo veo mala organización... Me lo veo, mi amor, no voy a poder... Ni siquiera, no me voy a dejar... Si me quieres dar la oportunidad de hundirme o de que yo me defienda, tienes que decirme, porque si no, yo... Te estoy dejando que hable. No, me estás dejando que hable, porque cada vez que yo quiero... Es que es la primera vez que te enfrentas a la prensa. No, una vez. No, una vez. Una prensa amarillita. Ojalá. Una prensa amarillita, sí. Si a usted le interesa tanto y le duele tanto lo que le pasa a sus compatriotas, que también son compatriotas nuestros, porque esta tierra también la liberó Bolívar, también la liberó sus créditos, se vamos a comprometer aquí mismo a dar un concierto. Nosotros gratis, para dar, como usted dice, los 80 mil dólares, sin cobrar un dólar, y usted no organiza todo para venir para acá. ¿Tú crees que yo voy a hacer eso? Si le interesa tanto, a la mano le interesa la parte negativa. ¿Tú crees que yo voy a permitir que ustedes bailen sobre los cadáveres de cinco personas que murieron en un concierto? ¿Tú crees que yo lo voy a permitir? ¿A quién no recabó el fondo hace ocho años? ¡Caramba! No lo va a hacer, no lo va a hacer, pero si va a pasar. No lo voy a hacer, carajo. Pero si va a pasar. Ni siquiera te voy a permitir que cantes acá, porque yo no canto. Pero si va a pasar. Pero si va a pasar. Son personas muertas. ¿Tú estás loco? Ah, pero escúchame, si va a pasar imágenes de las muchachas cuando la gente, los papás están viendo y les revuelve eso. Usted tiene memoria. Hay que tener memoria. Pero está revuelviendo la memoria, los padres, respete ellos hoy. Respeten la memoria de esos muertos y no pasen las imágenes de ellos. Respetenlas ustedes. Yo les respeto. Estamos aquí respetando y respetando los muertos. Y venir y dar la cara como hombre. Perú debe sentir vergüenza por tener gente como usted, que le falta respeto a la memoria de los muertos. No, por gente que hace respetarlos de ellos. Ninguna persona ha pasado imágenes de los muertos y usted lo ha hecho. Es decir, yo no mando a un hijo mío a que se muera en un concierto. Y yo no lo mando a que vayan, a que se mueran. Yo no soy el que los estoy matando. Pero no te voy a dar lo que yo tengo acá para avalar un concierto con alguien que tiene una mancha tan fea en su historial musical. Cinco chicas muertas. Si alguno se olvidó, si hay chicas... Nadie se olvidó. ¿Quién va a olvidar la muerte? ¿Quién va a olvidar la muerte? Es un problema. Pero yo estoy aquí para recordarle a todos los padres que pasó aquella vez, hace ocho años. ¿Quién puede olvidar la muerte? ¿Quién puede olvidar la muerte? ¿Quién puede olvidar la muerte? No estuviéramos aquí, no estuviéramos en Miami, en mi casa tranquilazo, y no estuviera aquí hablando con una persona ignorante que no se va a venir a escuchar. Pero ustedes han venido a Perú no a pedir disculpas. Claro que sí, les pido disculpas. Seguimos obligados porque quieren vender su nuevo disco. Que venden nuestro nuevo disco. Ya es oro en el Estados Unidos, es oro en Venezuela, en Colombia. Aquí en Perú, ¿tú quieres que se vende disculpas? Todos escucharon cuando a ti te dijeron a ustedes en el escenario que se retiraran. Pero no se retiraron. Si se hubieran retirado aquí, hubieras ido... ¿Cómo lo sé usted? Estuve ahí, te dije, soy una periodista. Antes de estar acá en Televisión Central. Lo escuchó, discúlpame. Claro que sí, todos los bomberos que estaban caminados. Usted lo escuchó, ahí, allá arriba, montando arriba. Claro que sí, todos habían tirado. Todos estaban pidiendo, todos estaban pidiendo que ustedes se fueran desde el escenario. Se estuviese demandadísima. Todos, todos, todos se estaban pidiendo. Allá en mi país usted sí estuviese bien presa, ¿yo? Por las cosas que dice, que son bastante mentiras. Este es un país libre, puedo hablar. Pero no voy a decir mentiras. No voy a decir mentiras. No puede blasfemar. No puede blasfemar. No puede blasfemar. No estoy diciendo mentiras. No puede blasfemar. No puede blasfemar. Soy testigo aquella vez. Pero ¿quién es testigo de qué? ¿Testigo de qué? ¿Cómo que testigo de qué? ¿Testigo de qué? Hijo mío, murieron cinco personas. Acuérdate, abre los ojos. Ah, pero nosotros no lo sabíamos. No lo sabíamos. Señora, ¿cómo usted cree que una persona tenga la cara, la cara de estúpido para permitir que muera gente y seguir cantando? Yo digo que ustedes son descarados. ¿Cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a cantar? ¿Qué descarados por qué? ¿Por qué descarados? ¿Por qué? Claro que sí, porque no dieron cara cuando decidieron hacerlo. Defendemos nuestra verdad. A usted y ante quien sea. Pero esa es mi verdad. A usted y ante quien sea, defendemos nuestra verdad. Y esa es mi verdad, yo también estoy haciendo mi punto de vista. El que no la debe, no la tenga. Entonces debieron quedarse aquella vez. Pues no lo sabían, yo tenía que trabajar todo así. Yo tenía que trabajar, hermano, no importa que de otros se entierren a los muertos. No sabíamos que de otros se entierren a los muertos. No sabíamos que de otros se entierren a los muertos. Yo no lo sabíamos. Usted fue el entierro, el velorio, fue todas esas cosas. Todos hemos sido los periodistas a cubrir el velorio. En ese momento, los periodistas de espectáculos. ¿Sabes de dónde son esos archivos? Son del programa, del mini programa que tenía en esa época. Son de esos. De Canal 9, porque yo trabajaba en ese mismo canal. ¿Quién va a cantar sabiendo que aquí ha muerto? Oye, esta vez estaban asistadas. Y se dijeron, no, somos ídolos, vamos a seguir cantando. Porque nunca en su vida habían visto tanta gente. ¿Cómo usted lo alega así? ¿Cómo usted lo alega así? Usted estaba dentro de nosotros para sentir lo que nosotros sentíamos. No, no, te he visto actitud, actitud matonesca. Señora, si yo fuera un periodismo, yo era un matonesco al cantar. No cantar y seguir en el escenario cuando las chicas salían asfixialas. En todos los conciertos pasa eso. ¡Ay, sí! Los ignorantes salgan de aquí y vean otros conciertos, otros artistas para que vean. Oye, yo estuve en Río de Cajabana y ahí no pasó. No hubo. Porque había buena organización. ¿Qué cosa era la playa? Porque había buena organización. Otra cosa, si usted es una periodista tan digna y tan educada, ¿por qué permite que vengan asesinos a su programa? Nosotros vamos, vamos a esta vaina. Chao, váyanse. Chao. Chao, hasta nunca. Tremenda educación. ¿Cómo van a permitir que hay algún asesino? ¿Qué clase de dignidad? Porque ustedes tienen dignidad de venir de Perú. Imagínense, totalmente descarados. Esta mierda nos dimos de Arminio. ¿Por qué?